¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a De Pisa y Corre. Qué placer saludarlos en este miércoles 3 de abril del 2024. Ya se los decía, muchachos, ánimo, ya casi es quincena. Ya casi es quincena. ¿A poco? Ya casi recién está aguinaldo, exactamente. Oigan, si es que con estas vacaciones, la quincena cada vez se ve más lejana, más lejana. Pero ya casi, ya casi andamos por allá. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué placer saludarlos y estar con ustedes en este día tan importante. Y sobre todo les quiero agradecer el favor de su atención y el favor de que me hacen dejarme entrar hasta sus hogares. Oigan, yo soy Enam Hurtado, les tenemos mucha información. Espero y se queden con nosotros en los próximos 90 minutos para que juntos conozcamos la información más importante hasta este momento. Y ahora sí, empezamos. Y vamos con la información. Ayer, para variar, fue un día especialmente complicado para el metro de la Ciudad de México y en general para la movilidad en la capital. Desde temprano le informábamos aquí en este espacio sobre esta volcadura de un tráiler que afectó a la línea 5. Aquí le tenemos una crónica de todos estos hechos. Martes caótico para la línea 5 del metro de la Ciudad de México. Cerca de la 1.20 de la madrugada, un tráiler volcó sobre circuito interior entre las estaciones Aragón y Oceanía y cayó sobre el muro de contención. Algunos escombros quedaron sobre las vías, por lo que el servicio no pudo iniciar a las 5 de la mañana, como ocurre habitualmente. La infraestructura del metro no está comprometida. Estamos ahorita en la valoración por parte de la Secretaría de Obras del estado de la estructura del puente peatonal y esta estructura de protección contra alguna caída de usuarios. Como dichas estructuras sí resultaron dañadas, las labores con maquinaria pesada se concentraron en retirarlas. Participaron dos grúas y alrededor de 100 trabajadores. Lo que vamos a hacer es seccionar, es decir, cortar por pedazos el puente y bajarlo. Esto calculamos que puede ser del orden de 8 a 10 horas la maniobra. Después de eso retiraron el tráiler implicado. Durante ese periodo, la circulación sobre los carriles centrales de circuito interior de poniente a oriente permaneció cerrada. El metro sí estuvo operando de la estación Consulado a la Terminal Politécnico, en la Terminal Pantitlán y en las estaciones Hangares, Terminal Aérea, Oceanía, Aragón y Eduardo Molina, no hubo servicio de trenes. 50 autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros, RTP, brindaron servicio provisional. También ayudaron vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, la demanda era demasiada. ¿Le está afectando en su traslado? Un montón, ya es bien tarde. Nada más voy a tres estaciones y nada. Ya tenemos como 10 minutos aquí. Y no avanza. Debido a este accidente, el conductor de la pesada unidad que volcó fue trasladado al hospital, donde finalmente falleció. Para DPC, Diego Guerrero. Ya lo platicábamos, complicadísima la mañana del día de ayer y aunque ya mucha gente regresó a sus labores, a su trabajo, pues todavía los alumnos, los maestros todavía están de vacaciones y esto pues ayudó a que esta mañana no hubiera sido tan complicada como hubiera sido en términos normales. Y bueno, esta mañana el metro informó que todas las estaciones de la línea 5 ya están abiertas y operando con normalidad. Desde las 5 de la mañana, la salida desde las terminales y el paso de los trenes es constante, afortunadamente, para este miércoles. Y pues para ver cómo está la situación vamos a enlazarnos directamente con mi compañero Pepe Toño García que ya está listo y ya está dispuesto a contar la información para saber qué está, cómo está la mañana del día de hoy allá donde precisamente se registró esta volcadura. Pepe Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, te escuchamos. Vamos contigo. Hola, Iram, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Y desde las 3 de la mañana se estuvieron haciendo pruebas con trenes vacíos. A las 4.35 se realizó la última prueba y se determinó que, bueno, pues el trayecto era seguro y que podía el metro abrir a las 5 de la mañana para comenzar a dar servicio. Y así es que, bueno, pues ahorita está funcionando sin ningún problema. Pero déjame mostrarte pues esta estructura metálica que es una de las partes donde se impactó este trailer, cómo quedó doblada. Es una base que estaba montada aquí en estos bloques de concreto y pues imagínate cómo sería el impacto para doblar esta estructura de hierro. Y esta es una de las partes donde se realizaron los cortes para seccionar y retirarla de este lugar. Todos estos trabajos que, bueno, pues se realizaron durante el día de ayer y la madrugada del día de hoy. Y le voy a pedir aquí a mi compañero Julito Cajero si nos muestra la parte donde se cortó este puente peatonal, la parte que quedó pues instalada y se puede apreciar ahí cómo, bueno, pues se realizaron estas secciones en este puente peatonal. Más abajo, la zona donde pues fue precisamente el impacto y de hecho, bueno, pues quedan ahí algunos rastros de aceite, de diésel que se derramaron durante este accidente. Y la parte de la Bahía Ciclónica que fue retirada de este lugar. Y pues en unos momentos estará pues aquí pasando alguno de los trenes que va hacia la estación Oceanía o hacia la estación Consulado. De hecho, aquí viene uno de estos trenes para ver cómo está funcionando aquí sin ningún problema. Observamos cómo se está desarrollando este trayecto. Y bueno, también le voy a pedir aquí a mi compañero Julito si nos permite una toma hacia la zona de este puente que es del lado de la colonia Pensador Mexicano que fue otra parte de las que se retiró. Está trabajando la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en el resguardo para evitar que las personas pues suban a este lugar. Así es que bueno, pues así está en estos momentos la situación y el tránsito vehicular que podemos observar sin ningún problema. Irán. Sí, afortunadamente el tránsito es lo que estoy viendo. Va muy fluido. También afortunadamente la estructura del metro no se vio comprometida con ese terrible accidente el día de ayer. Pero eso sí, mi querido Pepe Toño, un llamado para las autoridades para que repongan lo antes posible este puente peatonal que no se vaya a quedar ya ahí sin el puente porque seguramente la gente que vive a los alrededores de esta zona pues lo utilizan bastante y es en pos de su seguridad. Entonces esperemos, esperemos de verdad que no se vaya a quedar ahí como muchas veces pasa, que ya nunca los vuelven a construir. Pasa un accidente, los tienen que bajar como en este caso y ya esos puentes peatonales o esas estructuras viales ya jamás nadie las vuelve a ver. El puente peatonal más próximo a este lugar se encuentra a un kilómetro y es hacia la zona del Peñón. Imagínate, imagínate. Entonces pues sí, está ya un poco incomunicada la gente que vive en estas zonas en este importante puente peatonal. Gracias, mi querido Pepe Toño. Más adelante vamos a regresar contigo con más información. Pues ahí está. Afortunadamente ya después del caos la calma regresó a este punto de la Ciudad de México. Mientras tanto les quiero platicar esta terrible situación que mire, sigue dando, sigue dando, sigue dando hebra, sigue dando carnita, de dónde se acortar porque la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, anunció la destitución de policías que lideran las protestas en el Estado a través de un video en vivo compartido a través de sus redes sociales. La mandataria estatal reconoció el compromiso y la lealtad de cientos de efectivos que sin dejar de luchar por sus derechos volvieron al camino de la institucionalidad. Así lo dijo la gobernadora de Campeche. Además, hizo un llamado al resto de los elementos policíacos que han sido amenazados y dijo entender su miedo y silencio pues han sido estigmatizados por sus compañeros que a su vez dijo son manipulados. Así lo dijo la gobernadora. He decidido enfrentarme a nueve canallas corruptos que los amenazan a ustedes y que han sido denunciados por acosar mujeres, maltratar, corromper y extorsionar a la ciudadanía. Hemos iniciado el proceso de bajas y denuncia de sus delitos. Y ustedes, el Chevy, el Chetos, el Charmín, no volverán a pertenecer a la policía porque queremos que la policía se limpie de gente como ustedes. ahí está la respuesta de la gobernadora. ¿Pero qué creen? Ya hubo también reacciones a esta declaración. La decisión de la gobernadora ya tuvo respuesta por parte de los policías y no, no están nada conformes, no están nada contentos con lo que dijo. Están enojados, no están conformes con trabajar con la secretaria de Seguridad Ciudadana allá de Campeche y pues también de que la gobernadora pues no está haciendo pues caso a sus peticiones. Pero bueno, les tenemos más noticias preparadas con Nena Cervantes. Un alumno de la telesecundaria de San Juan Guelaví, Aguajaca le quemó los ojos a uno de sus compañeros al lanzarle agua con cal. El líquido provocó que Juan Luis perdiera la visión del ojo izquierdo y el 90% del ojo derecho. La madre de Juan Luis comentó que la familia del agresor no se ha hecho responsable de los gastos médicos. Vecinos de las colonias Santa María, Nono Alco y Nochebuena de la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México reportaron que desde hace una semana el agua potable que le suministra el sistema de aguas de la capital tiene un olor a químico, lo que ha provocado que algunas personas presentaran zarpullido o vómito tras consumir el líquido vital. Personal de Sacmex acudió al lugar para tomar muestras y valorar la situación. En una sucursal de Smart Fit en la Alcaldía Gustavo Amadero, Ciudad de México perdió la vida una señora de 60 años de edad. La víctima identificada como Loida se desvaneció mientras realizaba ejercicio. Para médicos de la SSC llegaron a auxiliarla, sin embargo, confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. Por llamada telefónica, los mandatarios Joe Biden de Estados Unidos y Xi Jinping de China hablaron de detener el flujo de narcóticos ilegales y evitar la exportación de percursores químicos adicionales desde Asia. Biden también pidió que China evitara intervenir en la elección presidencial de Estados Unidos, así como ataques cibernéticos maliciosos. La unidad central operativa de la Guardia Civil y Policía de República Dominicana catearon el domicilio en el Caribe del expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales por presuntas irregularidades durante la etapa de Rubiales como titular del organismo. El exdirigente se defendió diciendo que su dinero es producto de su trabajo y de sus ahorros. Ahora vámonos rápidamente al pronóstico del tiempo para el día de hoy. Vámonos a Torreón, se espera una temperatura máxima de 24 grados, mientras tanto en Necatepec se esperan 31 grados. Imagínense en Necatepec para Durango la máxima será de 22 y la mínima de hasta 2 grados. En la zona noroeste del territorio nacional se esperan temperaturas cálidas de 29 a 30 grados. Mucho calor, Monterrey no pasará de los 28 y en Matamoros, querido, nunca te podré olvidar, podría llegar el termómetro hasta los 32. Así va la canción, ¿no? Así, pues bien, hacemos una pausa, regresamos con más información. A ver, esto sí es el colmo, más adelante, a pesar de toda la ola de violencia que hay en Taxco, pues el presidente municipal está buscando su reelección, se trata de Mario Figueroa. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Vamos a platicar de este tema al regresar aquí en DPC. No se vayan, continuamos con mucho más. Y ya estamos de vuelta con más información, gracias por continuar con nosotros. Mientras tanto, ya están listos mis compañeros con toda la información desde diferentes estados de la República Mexicana. Como siempre, tenemos a Ricardo Camarena desde Jalisco que nos tiene noticias importantes. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, te saludo. con mucho gusto. Adelante con la información. Kiran, muchas gracias, muy buenos días. Les saludo también con mucho gusto para ti y para quienes nos acompañan esta mañana. Una mañana en la que te platico desde la avenida Enrique Díaz de León en la zona de Santa Tera aquí en la capital jalisciense. Pone esta información que tiene que ver con la difusión de un video que se viralizó en las redes sociales en que se capta a una mujer cayendo a un registro sin tapa. Un tema, un riesgo en plena banqueta de una importante vialidad aquí en la capital del estado de Jalisco. Tras la difusión de estas imágenes el personal de gobierno de Guadalajara acudió al punto de hacer una intervención en primera instancia de carácter provisional para por lo menos de manera temporal reducir el riesgo de que se pudiera generar algún otro tipo de percance. Horas más tarde se ha colocado ya y si me lo permite seguirán te lo comparto un registro ya o una tapa mucho más formal que en este caso está rotulada con la imagen del gobierno de Jalisco. Es así como queda ya este punto intervenido con el propósito de evitar que se genere algún nuevo percance en un contexto en donde las autoridades irán pues tienen que estar muy al pendiente de cuáles son las condiciones de las calles pero sobre todo de las banquetas pensando en la seguridad sí de los peatones en términos generales pero particularmente de aquellas personas adultas mayores o de aquellas personas con algún tipo de discapacidad sobre todo para quienes presentan algún tipo de debilidad visual o simplemente que van distraídas se pueden presentar accidentes como este del que se daba cuenta ampliamente a través de las redes. Sí, ayer lo platicábamos mi querido Ricardo y como siempre pasa ¿no? Ahogado el niño quieren tapar el pozo o sea ¿qué hubiera pasado si esta señora no hubiera caído en esta alcantarilla que estaba cubierta con tabla roca? Pues evidentemente esta coladera seguiría descubierta pero ahora como ya se hizo altamente viral como ya los medios de comunicación lo retomamos ahora sí estos señores pues se ponen a trabajar y hacer la chamba que tendrían que haber hecho desde un principio. Indiscutiblemente y la realidad mi estimado Irán es que problemas como este la falta de tapaderas de registros es una constante en distintos puntos de nuestra ciudad en la gran mayoría de los casos la falta de estas protecciones obedece asuntos que tienen que ver con el robo la venta para el kilo como se dice coloquialmente ladrones que se hacen de estas tapas para luego venderlas con el propósito de obtener algunos recursos que terminan siendo fundidas y lo cierto es que el riesgo para los automovilistas los ciclistas los ciclistas y los peatones es la constante de ahí la importancia también de hacer el recorte oportuno a las autoridades para que se tomen cartas en el asunto y se evite algún riesgo porque mira finalmente hay una ley relacionada con la responsabilidad patrimonial del estado y de los municipios que obliga a las autoridades a reparar cualquier tipo de daño a indemnizar a aquel ciudadano que por acciones u omisiones del gobierno pues cifra algún daño de su patrimonio o algún detrimento de su salud así es Ricardo usted es información también importante sobre la canasta abástica allá en Guadalajara a cómo anda cómo está la situación por allá cuéntanos por favor Sí, la realidad es que está fuerte el golpe al bolsillo Irán hay algunos productos que bueno se mantienen en 50 pesos el kilo en el caso de limón en el caso del aguacate ronda los 80 pero indiscutiblemente algo de lo que ha llamado mucho la atención es el encarecimiento del precio del kilo del pollo que en algunos puntos de nuestra ciudad se ha prácticamente triplicado en algunas zonas el kilo de este producto alcanza hasta los 120 pesos es pues un impacto fuerte para el bolsillo para la economía de las familias Trapatías y es además un buen termómetro en materia económica más allá de lo que de pronto se plantea desde el discurso oficial o los datos muy puntuales en términos de macroeconomía finalmente Irán quien mejor tiene el pulso de cómo está la situación en esta materia aquí en nuestro país pues son sobre todo las amas de casa que en muchos casos hacen verdaderos milagros para estirar el presupuesto familiar y poder solventar las necesidades básicas es correcto mi querido Ricardo no hay mejores administradoras que las amas del hogar la verdad es que hacen un trabajo híjole de repente pues increíble con lo que el dinero que tienen como resuelven la situación en casa mis respetos para todas ellas y desafortunadamente esta situación no solamente se repite en Jalisco la del precio del pollo en el crecimiento de este importante alimento de los mexicanos sino en diferentes partes de la República Mexicana es una locura lo que está pasando con el pollo pues te agradezco mucho la información mi querido Ricardo Camarena más adelante regreso contigo mientras tanto vámonos contigo mi querido Pepe Toño que tú ya estás listo en otro punto de la Ciudad de México y nos tienes información importante sobre el servicio del metro vamos contigo te escucho te saludo nuevamente con mucho gusto Irán y pues efectivamente en este recorrido que estamos realizando tras este fuerte accidente que se registró el día de ayer en el que se vio involucrado este tráiler nos encontramos en estos momentos en una de las estaciones de la línea 5 en la estación de Oceanía que bueno pues es una estación importante que conecta con la línea B esta que va hacia la zona del Estado de México y te muestro aquí en las imágenes de mi compañero Julito Cajero como bueno pues se está desarrollando la actividad en el interior del andén los trenes que como te decía pues se realizaron pruebas durante esta madrugada a las 4.35 la última prueba que determinó que bueno pues si era seguro transitar aquí en esta línea y pues la gente que ya está en espera de tomar alguno de estos trenes para dirigirse tanto hacia la zona de Politécnico como hacia la zona de Pantital en tránsito vehicular aquí sí con un poco más de carga en la zona del circuito interior ya muy cerca de la zona del Peñón y la zona del aeropuerto por lo pronto la información que tenemos Irán buen día igualmente para ti Pepe Toño cuídense mucho les agradezco a los dos Ricardo Camarena desde Jalisco y a ti desde este punto de la Ciudad de México gracias por los detalles gracias por su información cuídense mucho por favor bonito miércoles muy bien muchachos mientras tanto oigan esto que platicábamos ustedes y nosotros sobre esta intención de este señor llamado Mario Figueroa presidente municipal de Taxco Ayán Guerrero este señor busca su reelección en el cargo de la mano de Movimiento Ciudadano Sergio Montes vocero de dicho partido en la entidad aclaró que la candidatura de Figueroa aún es una propuesta falta su aprobación por la dirigencia a nivel nacional y local la decisión final sobre si procede o no esta candidatura se va a revelar el día de hoy estaremos al pendiente el Edil ganó la elección en 2021 con el partido Fuerza Poro México sin embargo su victoria fue cuestionada ya que se presume que integrantes del crimen organizado presionaron a la población para que votaran por este señor además se le señaló de tener supuestos vínculos con grupos delictivos acusaciones que el político pues evidentemente ha negado pero este señor después del linchamiento de la muerte de Camila y después de que Taxco prácticamente está sumida en la violencia y en la delincuencia pues está buscando su reelección en el cargo como presidente municipal ustedes como lo ven como ven esta situación y bueno el lunes tras el asesinato de la candidata a la alcaldía de Celaya y en Guanajuato de Gisela Gaitán también se habló de que Adrián Guerrero Caracheo candidato morenista a primer regidor en Celaya había muerto a causa del mismo ataque pues la propia secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez así lo informó en la mañanera imagínense sin embargo más tarde la propia secretaría corrigió esta información y dijo que estaba en calidad de no localizado o sea se había dicho que estaba muerto y ahora pues recularon la información y dice no, no estaba muerto estaba desaparecido ya por la tarde la tarde noche más o menos se supo que Adrián Guerrero este señor optó por resguardarse con familiares tras este ataque y finalmente acudió a las instalaciones de la FGR en San Miguel Allende hasta donde llegaron elementos de la Guardia Nacional para protegerlo pero imagínense esta confusión en la información a nivel federal sobre el paradero y el estado de salud de este señor por su parte la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana precisamente de Rosa Gisela Rodríguez señaló al organismo público local electoral de Guanajuato de no haber brindado protección a Gisela Gaitán a esta pues a esta candidata que fue pues asesinada tristemente en la mañana de ayer desde Palacio Nacional garantizó que no habrá impunidad en este caso y hay una respuesta de ese instituto electoral estatal diciendo que todavía no iniciaba el proceso palabras más palabras menos entonces el Ople falló cuando ayer está ya en campaña porque entonces ayer era pues hasta donde entonces pues la candidata tendría que haber estado protegida parte de las investigaciones y del deslinde de responsabilidades que se tiene que hacer y pues sí en este deslinde de pues de obligaciones de responsabilidades ya se están echando la bolita no que fue el gobierno estatal no pero que fue el municipal no pues fue el INE no pero fue el Instituto Estatal Electoral y ahí está ahí está nadie se quiere aventar la responsabilidad de la seguridad de esta de esta candidata de esta Gisela Gaitán pero bueno ayer precisamente fue velado el cuerpo de Gisela Gaitán en una ceremonia a puerta cerrada en la funeraria San Rafael en la colonia Lameda de Celaya por cuestiones de seguridad evidentemente y a petición de la familia de la candidata este velorio se realizó en privado la candidata a la gubernatura por el estado de Morena Alma Alcaraz acudió a dar el pésame a la familia y dijo que sí habrá condiciones de seguridad para que la gente salga a votar el próximo 2 de junio pero tendrá que haber también mucha mucha vigilancia federal y además sobre este tema una de las investigaciones de una de las líneas de las investigaciones de la Fiscalía de Guanajuato es que el asesinato de Gisela Gaitán pues estaría vinculado al cártel de Santa Rosa de Lima pues se presume que quienes perpetraron el crimen son parte de ese grupo delictivo liderado en su momento por José Antonio Yepes el marro él ya está detenido pero el grupo evidentemente sigue operando en esta zona por su parte el presidente López Obrador en la mañanera de hoy se refirió a la inseguridad que asegura hay en Guanajuato pues no es este algo que no se haya informado aquí es muy lamentable lo que sucede en Guanajuato desde hace años tienen el primer lugar en homicidios y pues es un asunto cotidiano nada más que los medios de manipulación no tratan el tema en otra información el lunes fue secuestrado el suegro de la alcaldesa con licencia de Moroleón en Guanajuato y actual candidata de Movimiento Ciudadano a reelegirse de Alma Denise Sánchez Barragán este martes circuló un video a través de las redes sociales en el que se observa como el suegro de la candidata es sacado de su local de venta de abarrotes por un grupo armado hay que recordar que Sánchez Barragán sustituyó a su madre Alma Rosa Barragán quien fue asesinada en 2021 cuando realizaba campaña como candidata a la presidencia municipal de Moroleón también por Movimiento Ciudadano y ahora el suegro de esta mujer pues fue secuestrado por este este grupo armado de Chiapas nos vamos ahora a Tlaxcala más información nacional sujetos armados asaltaron a los comensales de una taquería todo esto en el boulevard 16 de septiembre en Napisaco en Tlaxcala una cámara de seguridad captó el momento cuando dos hombres ingresaron al establecimiento amenazaron a las personas con una pistola y los despojaron de sus pertenencias algunas de las víctimas se intentaron resguardar abajo de una de las mesas finalmente los delincuentes lograron oír por este hecho que creen las autoridades ya no digan que detuvieron a alguien no 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 ni siquiera se han pronunciado al respecto y vámonos a otros temas vámonos a información del pronóstico del tiempo para este miércoles 3 de abril de 2024 para que tomen sus previsiones en Puebla podrían llegar hasta los 29 grados mucho calor allá en la capital lo mismo que la ciudad de México mientras que para Tlaxcala se espera una máxima de 28 sin probabilidad de lluvia en el noreste del país las temperaturas se mantendrán de cálidas a calurosas destacan Ciudad Obregón y Culiacán con 35 y 34 grados respectivamente a hidratarse a hidratarse bien muchachos cuiden de los niños cuiden de los adultos mayores continuamos con mucha más información aquí en The Pisa y Corre y más adelante aquí en DPC mi querido Zahid Fonseca fue a conocer el oficio de hacer piñatas en oficios fuera de serie así que regresamos con más información dale 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 no pierdas el tino toma esto toma esto y esto y esto y ya estamos de regreso con mucha más información aquí en DPC oigan como se los platicaba en el corte comercial mi querido Zahid en oficios fuera de lo común se fue a conocer el oficio del arte de hacer piñatas así que vamos a verlo vamos así es DPC por eso me voy a adentrar en el mundo de las piñatas quieren saber de qué se trata vámonos señoritas creo que me equivoqué que eres la famosísima reina piñata no reina no soy original y hago mis piñatas exactamente a ver cuéntame cómo surge la idea de hacer piñatas de hacerlas surgió hace como 15 años con mi hermana no está ahorita pero andaban de vaquetonas no 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 siempre nos ha gustado trabajar y este mi hermana tuvo la idea de por qué estas piñatas no había por acá ¿qué es lo más difícil de comenzar a emprender un negocio? ay mira pues no sí empezamos muy 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 desde desde abajo con 10 piñatas este nada más era un localito chiquito y poco a poquito fuimos comprando producto ¿te acuerdas cuál fue la primer piñata que vendiste? sí fue un goodie sí un goodie y fíjate que cuando se inauguró bien aquí vino goodie no el primer cliente que nos compró vino una inaugurar y ahora a tu esposo no por eso tengo la cara de felicidad a ver cuéntame ¿qué tanta variedad tienen de piñatas aquí? pues aproximadamente unos 400 modelos diferentes no te pases o sea podrías hacer hasta mi cara así sí claro así se podría pero veo que tienen por ejemplo piñatas por decirte así lisas y una que tienen pelos ¿qué diferencia hay o qué? sí la piñata lisa es piñata de molde diseñamos aquí los moldes se maquilan y ya se traen a la tienda el molde y el personaje se va dando de acuerdo a las necesidades a lo que el público nos va pidiendo y las lisas las peluditas son especiales es un diseño así que no nos suelen pedir y nosotros lo hacemos aquí en la tienda entonces sí cómetelo tu taco no ¿qué pasó? cómpratelo tu piñata a ver ¿cuántos guamazos crees que aguante una de tus piñatas? pues sí depende pero pues que a lo mejor unos 20, 30 así quien pierda paga va agárratelo tu micrófono ay me lo agarro mi micrófono a ver Juan dale, dale, dale no pierdas el tino así están fuertes sí pero el que no está fuerte eres tú échale es que también me diste un palo hueco oye Gloria ¿qué es lo más bonito de vender piñatas? pues ver la carita de los niños con el gusto que les rompen y para unir a las familias esa voz me agrada por eso regresamos al foro de Pisa y corre pues qué maravilla los queremos felicitar aquí desde el foro de DPC por este increíble trabajo que hacen vean nada más lo que nos mandaron este micrófono pues precisamente hecha en esta piñatería felicidades por ustedes porque las piñatas están increíbles continuamos con más aquí en DPC Cris Eclipse de sol así es en DPC hemos estado dando seguimiento a este fenómeno natural que va a ocurrir el próximo 8 de abril sé que hay cierto tipo de lentes específicos y también obviamente que no lo puedes ver directamente me parece que hay unos lentecitos especiales o como vidrios que no permiten que pase la luz completamente así para que sí se pueda ver el contraste entre lo que va a ocurrir el sol y la lunita sí se supone que debemos tener como un pequeño filtro de cristal que tiene como una protección contra esos rayos UV ¿no? porque para que no dañe los ojos directamente ahí está lo que nos contaron la gente en las calles yo les quiero platicar que los lentes especiales para ver el eclipse son una de las opciones más seguras pero ¿qué deben tener para garantizar su seguridad y calidad? estas cinco características por favor por favor de verdad tomen nota primero filtros de protección solar certificados la UNAM recomienda la certificación internacional CE e ISO 12312-2 2015 todo esto para bloquear la luz solar y no dañar la vista etiquetado lateral deben contar con una etiqueta de los costados que garantice que está pegado a normas internacionales e ISO como las que estábamos hablando el número tres opacidad suficiente que reduzcan la luminosidad el número cuatro ajuste seguro deben sujetarse adecuadamente para evitar así que la luz se filtre por alguno de los lados de estos lentes y número cinco no perforaciones no grietas no rayones debe revisar que no estén dañados de no conseguirlos puede usarse un vidrio de soldador de grado de opacidad 14 o más de 14 para abajo no por ningún motivo puede ser de menos el no llevar a cabo las recomendaciones realizadas por expertos podría ser fatal de verdad para nuestra vista cuídense y cuiden también a los suyos si esa zona central la mácula se quema produce una cicatriz y esa cicatriz derivará en que no seamos capaces de distinguir los detalles del centro de nuestro campo visual el ejemplo más claro es que no podamos ver los detalles del centro de una cara cuando vemos a una persona de frente y eso es algo ya irreversible si se produce esa quemadura ya no podremos ser capaces de identificar detalles ahí están las recomendaciones del especialista también es importante ese día bueno siempre usar bloqueador solar pero sobre todo el próximo lunes 8 de abril en este eclipse y aunque ustedes tengan estos lentecitos estos aparatitos o este espejo de soldador del 14 como lo decíamos no lo miren más de 30 segundos continuamente o sea venlo 30 segundos descansen un ratito y se lo quieren volver a ver pero no más de 30 segundos continuos para que lo tomen en cuenta y cuiden su salud ahora el llamado de los especialistas es claro si se quiere ver el eclipse se deben tomar en serio los cuidados para hacerlo no porque se vea poca luz alrededor de la luna que es el sol se va a pensar que no es dañino ese rayo que estamos viendo ese círculo ese círculo que vemos alrededor de la luna es el sol y es muy peligroso por los rayos infrarrojos y ultravioletas que queman y no dejan de quemar por muy tenues que sean no los vean sin protección bueno este fenómeno traerá consigo que las vacaciones de semana santa y de semana de pascua pues alarguen un día más esto con el objetivo de que los alumnos puedan disfrutarlo en Sinaloa por ejemplo la Secretaría de Educación Pública y Cultura tomó la decisión de suspender clases en todos los municipios y niveles educativos de la entidad Durango se sumó a esta medida aunque aclaró que no se va a aplicar en toda la entidad sino solo en los municipios de La Laguna de Nazas Gómez Palacios y también Lerdo mientras que en Coahuila solamente se va a extender las vacaciones para los niños y niñas de preescolar los niveles de primaria secundaria de educación media superior y superior si tendrán clases para todos los papás y las mamás que nos están viendo en este lugar de la República y en otra información vamos a cambiar de ideas porque el candidato a la gubernatura de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz José Francisco Yunes Orrilla presentó una denuncia ya formal ante la Fiscalía General de la República contra la candidata de Morena así es Rocío Nale por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita el aspirante señaló que Nale incrementó de manera inexplicable su patrimonio al comprar inmuebles cuyo valor excede los 60 millones de pesos imagínense 60 millones de pesos además aseguró que Veracruz no había tenido un gobierno tan deficiente como el que encabeza su actual gobernador Huitláhuac García les tenemos más noticias La Cámara de Diputados exigió seguridad para todos los candidatos a cargo de elección popular a nivel nacional por los diversos asesinatos que se han presentado en las últimas semanas los legisladores condenaron los ataques y reiteraron que la protección es una responsabilidad de los tres órdenes de gobierno Un juez federal frenó la extradición de Jesús el Chango Méndez a los Estados Unidos El Chango es considerado fundador y líder del grupo La Familia Michoacana y se le acusa de los delitos de asociación delictuosa para la distribución de sustancias controladas secuestro y extorsión Dos sujetos fueron detenidos por policías de Monterrey Nuevo León por robar las limosnas de la parroquia El Señor de la Misericordia ubicada al sur de la ciudad Un trabajador de la iglesia se acercó a los uniformados para reportar el robo De acuerdo a las investigaciones los hombres robaron esa misma parroquia varias veces El diputado del Partido Verde Javier Ramos Franco propuso regular la ubicación y retiro de la publicidad política en la Ciudad de México Explicó que es necesario evitar la proliferación de anuncios en postes de luz semáforos plazas y parques y opinó que se utilicen espacios como carteleras vallas y parabuses pagando por su uso como cualquier anunciante Un niño de 12 años mató a tiros a un compañero de clase e hirió a dos más en una escuela primaria en Finlandia Autoridades de aquel país detuvieron al presunto agresor Además confirmaron que el arma implicada pertenece a uno de sus familiares y contaba con el permiso correspondiente para su uso Siete personas perdieron la vida en un ataque aéreo adjudicado a Israel Las víctimas eran trabajadores extranjeros de la organización humanitaria World Central Kitchen La agresión se registró después de que los activistas llevaron un cargamento de alimentos a la zona norte de Gaza y usaban chalecos antibalas con el logo de la ONG Gracias de mi querido Jorge por estas sonrisas que nos sacan y que nos ponen de buen humor Ahora vámonos con el pronóstico del tiempo Saludos a Oaxaca Bella a Ramosillo Illo y Morelia donde podían alcanzar temperaturas máximas de 29 32 y 30 grados sin probabilidad de precipitaciones hace falta lluvias en la zona centro-occidente en Colima se espera mucho mucho calor con máximas de 36 grados y que creen Guadalajara tampoco se queda nada atrás 33 grados en Guadalajara y en Tepic 32 grados van a tener por allá Saludos saludos a todos ustedes que nos ven desde estos bonitos estados de la República Mexicana Continuamos todavía con mucho más aquí en DPC No se vayan Al regresar menos de la mitad de la población joven en el país piensa acudir a las casillas el próximo 2 de junio ¿Por qué no quieren salir a votar? Estas son algunas de las razones ellos mismos nos las dijeron todo esto y más al regresar aquí en DPC así que no se vayan Continuamos El paso de la mona sensual Ay, Spike con esta bonita melodía Continuamos con más información aquí en DPC Bonita melodía de las bodas característica, ¿no? ¿A poco no la bailaron? Sí, claro Quien diga que no la ha bailado está mintiendo Oigan Continuamos con más información porque ya lo platicábamos en el corte comercial Vamos a hablar acerca precisamente de esto de los jóvenes que no son precisamente entusiastas rumbo a la jornada electoral del 2 de junio por eso ellos no son el objetivo principal de estas campañas esta especie de apatía electoral ha sido medida y estos son algunos de los resultados esto es lo que opinan lo que piensan los chavos y chavas de nuestro país La agencia de antropología digital dinámica analizó más de 11 mil conversaciones en redes sociales de jóvenes de entre 18 y 35 años y descubrió que entre menos edad tienen menos interés muestran para asistir a votar el próximo 2 de junio de acuerdo con el estudio que hizo la agencia 15.20% de quienes tienen entre 18 y 25 años no irá a las urnas porque considera que de nada sirve cuando el rango de edad sube a entre 26 y 35 años esa visión se reduce a 6.93% más de la mitad de los internautas de esas mismas edades reveló simpatía por alguno de los tres candidatos presidenciales además en 28.30% de sus comentarios llamaron a la ciudadanía a participar en la jornada electoral me ha informado un poco y un poco al respecto sin embargo no tengo una decisión clara la verdad es que no tengo muy clara mi elección porque pues considero que hay de todo en las elecciones presidenciales pero pues me voy a mantener informado sí pero no es por algún candidato se me iría más por un voto nul Dinamic recordó que los jóvenes de entre 19 y 24 años concentraron el 33% de la lista nominal equivalente a 29.7 millones de votantes en las elecciones de 2018 pero solo 16 millones de ellos fueron a votar solo el 45.9% considera que un modo de participación política es ir a las casillas en los procesos electorales y el 15.5% está muy de acuerdo en que participar en política puede conducir a mejorar la sociedad en la que viven en cuanto a las plataformas donde los jóvenes se expresan y se nutren de información Facebook es donde las campañas electorales acaparan mayor atención casi la mitad de las conversaciones de esa índole se dan ahí luego le siguen TikTok X y finalmente Instagram principalmente por noticias en las páginas web principalmente redes sociales redes sociales más que nada como TikTok Facebook cosas así para DPC Diego Guerrero pues ahí está un poco del perfil de los votantes más joven de nuestro país yo les voy a decir una cosa ustedes podrán tener las sus prescripciones electorales si ustedes quieran si me resbaló un poquito perdón pero bueno ustedes entendieron lo que quise decir ustedes pueden querer votar por uno o por otro pero lo importante de verdad es que salgan a votar no dejen de votar este próximo 2 de junio por favor las casillas los están esperando y en más información la Fiscalía Electoral de la Ciudad de México informó que fueron detenidos tres funcionarios de la Alcaldía Tlalpan por condicionar un servicio a cambio del voto a favor de un partido político se trata de Juan N Víctor N y no N quienes fueron denunciados por vecinos de la Alcaldía Venustiano Carranza donde actualmente gobierna la morenista Evelyn Parra la gente le solicitó desasolvar calles de la colonia Jardín Balbuena pero los tres funcionarios les pidieron beneficiar a un partido político para brindarles el servicio ya nos podemos imaginar que partido político es ¿no? El Instituto Politécnico Nacional lanzó la licenciatura en negocios digitales enfocada en el ámbito de la tecnología y las compañías la carrera tiene una duración de cuatro años durante los cuales los estudiantes adquieren conocimientos en áreas como economía finanzas y tecnologías de la información la misión es formar profesionales competentes y preparados para enfrentar los desafíos del mundo empresarial digital esta licenciatura se ofrece en el plantel ESCA Unidad Santo Tomás ubicado en la Ciudad de México y para ser admitido es necesario aprobar el examen de colocación Y del dato multiva nos vamos ahora el pronóstico del tiempo mucho calor tiempo de calor para Campeche y Guanajuato con máximas de 31 y 29 grados respectivamente mientras que en contraste en Chihuahua se esperan temperaturas mínimas de 6 grados en plena primavera imagínense en el sur suroeste de nuestro país en Villahermosa se prevén hasta 45 grados allá si se van a estar cocinando pobres mientras que en Mérida y Palenque se esperan 37 y 35 grados respectivamente si que calor en Villahermosa que locura 45 grados con todo esto y más continuamos con más aquí en Imagen Televisión y en DPC Vamos a hablar de temas muy importantes vamos a regresar acerca de este caso de una joven en Países Bajos que decidió optar por la eutanasia ante los problemas de salud mental que enfrenta ella pues expuso sus razones vamos a platicarlas aquí por qué decidió hacer esto y también vamos a platicar acerca de este terrible temblor allá en Taiwán no se vayan les tenemos más noticias Sipacna Jesús Torres Ojeda Antonio Sebastián Ortuño y Miguel Alejandro Guisado Jaime los tres aspirantes a fiscal general de Guerrero comparecieron ante la junta de coordinación política del congreso local hoy el pleno someterá a votación laterna para que uno de ellos quede electo y se requiere el voto de mínimo 31 de los 46 legisladores por el síndrome de Guillain Barré 17 personas siguen hospitalizadas en Tlaxcala de las cuales 6 se encuentran en terapia intensiva el secretario de salud de la entidad Rigoberto Zamudio señaló que hasta el momento solo se han registrado 3 defunciones tuvimos un total de 19 casos en menores de 15 años y 66 en mayores de 15 años solo 36 entraron dentro de los criterios y clasificación para Guillain Barré un estudiante de medicina identificado como Jorge fue sentenciado a más de 3 años de prisión en Tepatitlán de Morelos Jalisco al ser declarado culpable por el homicidio de una joven tras practicarle de manera clandestina una liposucción y lipotransferencia en mayo del 2023 esta es información de último momento esta mañana un trailer se quedó atorado en la lateral de Río Churbusco y segunda cerrada 10 en la colonia Granja San Antonio en la alcaldía de Estapalapa aquí en la Ciudad de México ahí llegaron policías de tránsito y bomberos capitalinos para realizar los trabajos correspondientes así es otra de trailers la pesada unidad transportaba 25 toneladas de corretas afortunadamente no se registró ninguna víctima pero pues sí otro incidente vial en la Ciudad de México a estas horas de la mañana yo con esta información me despido gracias por haber estado con nosotros yo soy Irán Murtado los espero mañana en punto de las 8 de la mañana mientras tanto se quedan con mis compañeros de Sal y el Sol que tengan un excelente miércoles